Buenos días, mi nombre es Ana Ruabarrena y yo les voy a presentar el trabajo que se llama Estrategia para estimular la acumulación de licopeno en frutos de mandarinas utilizando edición génica. Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral y participan investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Inés Alto Grande, la estación de Inés Alto Grande y investigadores del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Antes que nada quería comentar que los carotenoides son componentes muy importantes de las frutas de los cítricos, pero son pigmentos que son sintetizados principalmente por las plantas y otros organismos fotosintetizadores y por lo tanto son nutrientes esenciales en animales. Estos animales, como los humanos, deben adquirir estos nutrientes a través de la dieta. Las frutas y hortalizas son las principales fuentes de carotenoides para la dieta de los animales. Acá en esta imagen de la ruta de biosíntesis de los carotenoides pueden ver distintas frutas con distintos colores que se asocian mayoritariamente al tipo de carotenoide principal que acumulan. Por ejemplo, estos frutos de color rojo acumulan licopeno, mientras que otros frutos de color anaranjado acumulan betacaroteno y otros carotenoides como la betacriptocentina y frutos con colores verdes acumulan básicamente luteína. ¿Por qué son importantes además los carotenoides en las frutas? Porque están relacionados con la calidad nutricional. Muchos de estos pigmentos tienen importantes características antioxidantes o son compuestos que son precursores de la vitamina A. También tienen que ver con la estética del fruto y también se ha observado que están relacionados con tolerancia a algunos tipos de estrés abióticos como la tolerancia al frío. En los cítricos se ha observado la acumulación de licopeno en fruto en algunas especies como los pomelos, como las naranjas, los pumelos y algún limón, pero no se han reportado hasta el momento mandarinas que acumulen licopeno en la pulpa. En este trabajo lo que intentamos es promover la acumulación de licopeno bloqueando la actividad de la enzima que lo metaboliza, la licopeno betaciclasa 2. De esta forma, en vez de acumular betacriptocentina, las pulpas de mandarinas acumularían mayoritariamente licopeno. Esto generaría una mayor capacidad antioxidante del fruto, ya que el licopeno es un antioxidante muy potente y a su vez les daría una coloración rojiza a la pulpa. Proponemos eliminar la actividad de esta enzima utilizando el sistema CRISPR-Cas. Para esto generaríamos un mutante knockout de pérdida de función con una proteína en consecuencia no funcional. El sistema CRISPR-Cas consta de una proteína que tiene actividad nucleasa y corta el ADN en las dos hebras y una ARN guía que tiene una secuencia que se utiliza como molde que es complementaria a la secuencia blanco que queremos cortar. La licopeno betaciclasa 2 en cítricos se expresa en el fruto principalmente y existen dos alelos para este gen que han sido caracterizados. Estos dos alelos tienen diferente eficiencia en la conversión del licopeno a betacaroteno y sus derivados. El alelo A se ha reportado que es más eficiente que el alelo B. En el caso del pomelo star rubi estudiaron en detalle este mecanismo y observaron que si bien el pomelo es heterocigota transcribe preferentemente el alelo B. Esto generaría un cuello de botella en la conversión del licopeno en otros carotenoides. Nosotros comenzamos por caracterizar los genotipos que deseábamos editar para saber cuáles alelos estaban presentes en estos genotipos. Entonces lo que diseñamos fue un sistema para detectar el alelo A y B utilizando una enzima de restricción que corta solamente el alelo A. Hicimos esta caracterización en híbridos nacionales de interés para nosotros y en algunos cultivares y especies de referencia. Entonces hicimos ese PCR de ADN genómico, lo incubamos con la enzima de restricción y en una electroforesis de agarosa podemos ver que en algunos casos la enzima no cortó, por lo tanto estos genotipos son homocigotas para el alelo B y esto incluye a dos de nuestros híbridos nacionales, A218B475, a Elendal y al limón Lisbon. El resto de los genotipos que analizamos son todos heterocigotas, todos tienen una copia del alelo A y una copia del alelo B. En el diseño de los ARN guías que íbamos a utilizar entonces pusimos especial cuidado en que los dos ARN guías que seleccionamos estén en una región conservada entre los dos alelos. Así los dos guías que nosotros seleccionamos no tienen diferencias de nucleótidos entre el alelo A, que son los tres de arriba, y el alelo B, que son los cuatro de más abajo. Acá incluimos las secuencias de referencia de naranja y del pomelostarrubi, paralelos A y B respectivamente, pero también incluimos la secuencia del híbrido M9, que es heterocigota, y ponemos la secuencia A y la secuencia B en el análisis. De esta forma nos aseguramos que nuestro sistema va a cortar independientemente del alelo que esté presente en el genotipo. A continuación hicimos el clonado de estas secuencias guías en el vector penquimera T7, que es un vector para la transcripción in vitro de estos ARN guías, y luego de hacer una transcripción in vitro y una purificación de estos ARN, los mezclamos con la proteína CAS9 y los incubamos con un PCR de ADN genómico que contiene nuestras secuencias blanco. En este caso incubamos a PCR del genotipo B30 y del genotipo M9 y incubamos la proteína CAS9 con el guía, cada uno de los dos guías. Bueno, la proteína CAS9, el PCR sin proteína, sin guía y el PCR con proteína y sin guía. Vemos que para los dos genotipos que analizamos, el complejo CAS9 ARN guía corta de una forma eficiente. A continuación nos propusimos entonces clonar ambos ARN guías en el vector binario PDREC 22C para hacer una transformación estable y, por otro lado, hacer un bombardeo de callos con ribonucleoproteínas en una mezcla proporcional de proporciones iguales de CAS9 con el guía 177 y CAS9 con el guía 242. Para el clonado en el vector PDREC y transformación mediada por agrobacterium, lo que tenemos es un vector que contiene la proteína CAS9 optimizada para plantas y la secuencia para la proteína CSI4 que es una proteína que procesa los ARN guías porque en este caso ambos guías están clonados bajo un único promotor, se transcriben juntos y luego son clivados por esta proteína. Luego de realizar esta construcción y de obtener bacterias de Kerikia coli transformantes, hicimos un análisis de PCR de colonia de la región que contiene los guías, detectamos las colonias que tenían el tamaño esperado y las enviamos a secuenciar comprobando que tuvieran la secuencia correcta. Estas construcciones fueron transformadas en agrobacterium tumefaciens y usadas para la posterior transformación génica. Bueno, antes de abocarnos en la transformación génica y al bombardeo de callos, lo que hicimos fue seleccionar dentro de los genotipos de interés cuáles íbamos a utilizar para la edición. En este caso analizamos la acumulación de carotenoides totales en pulpa durante el periodo de maduración y vimos que los cuatro genotipos acumulan cantidades bastante similares entre sí. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar a los genotipos de acuerdo a la capacidad de regeneración y transformación que tuvieran. En el caso de A218 y B475, estos genotipos no producen callos embriogénicos, por lo que no podríamos bombardearlos con ribonucleoproteína. Además, en un ensayo de eficiencia de regeneración y transformación de picótilos, el porcentaje de regeneración y transformación que tuvimos fue muy bajo y bueno, entonces no los utilizamos. En el caso de B30 y M9, sí producen callos ambos genotipos e hicimos un ensayo de transformación y regeneración para B30, que también tuvo una eficiencia muy baja. Entonces, decidimos ir por la transformación de callos embriogénicos y el bombardeo de callos embriogénicos con ribonucleoproteína para los genotipos B30 y M9. Entonces, hicimos la transformación de callos embriogénicos mediada por agrobacterium de mefaciens para los dos genotipos, pero solamente obtuvimos resultados para M9 debido a que las placas de la transformación de B30 se habían contaminado y hubo que descartarlas. Tuvimos tres líneas de callos resistentes a canamicina independientes. En esa imagen pueden ver los callos en selección, que están todos oxidados y sin desarrollarse y a partir de dos callos de esos aparecen pequeños callos blancos que empiezan a crecer. Estos son los callos que son resistentes a canamicina. Los individualizamos en placas que continúan con selección y luego los pasamos a un medio inductor de embriones que contienen maltosa en vez de sacarosa y finalmente los pasamos a un medio para generación de brotes y enraizamiento. A estos embriones que comienzan a desarrollarse les hicimos una extracción de ADN y un análisis para ver si eran transgénicos y en este caso usamos dos regiones del Tdna para amplificar. Una es el promotor 35S y otra es la región que contiene los arreglos guías. De esta forma nos estamos asegurando que tenemos la parte del Tdna que contiene los genes para la CAS9 y la CSI4 y la parte del Tdna que también contiene los guías para dirigir a esta CAS9 al sitio blanco. Vimos que el callo 1 y 2 tienen la región del 35S y también la región de los guías, pero bueno, en el caso de este otro callo nos queda la duda si este tiene la región de los arreglos guías. A continuación lo que hicimos fue hacer un PCR de origen blanco, en este caso marcado con un fluoróforo para poder hacer análisis de fragmento de PCR de alta resolución, disculpen, pero no detectamos que hubiera alelos de diferente tamaño al one type por esta metodología. Entonces enviamos a secuenciar este producto de PCR y vimos que la secuencia del higien blanco es igual a la secuencia one type, por lo tanto estas plantas que teníamos regenerando no estaban hasta ese momento editadas. Por otro lado hicimos el bombardeo de callos de B30 y M9 con la ribonucleoproteína. Lo que hicimos fue utilizar una mezcla de la CAS9 con el guía 177 y la CAS9 con el guía 242 y utilizamos callos de ambos genotipos. Hicimos el bombardeo con partículas de oro embebidas con esta ribonucleoproteína. Dejamos a los callos bombardeados recuperarse 5 días, luego los replicamos en el mismo medio y luego los transferimos a un medio inductor de embriones donde 5 días luego del bombardeo ya se observaban regiones verdes que son embriones en desarrollo. Los embriones los individualizamos y luego de 6 meses teníamos ya plantas regenerándose en medio de este inductor de detallos y de enraizamiento. Al momento tenemos una planta en el invernáculo que ya está aclimatada y varias plantas creciendo en vitro pero aún no hemos analizado si están o no están editadas. Entonces, en un futuro cercano nuestras perspectivas son en primer lugar realizar un análisis del gen blanco en plantas regeneradas bombardeadas con ribonucleoproteínas a través de high resolution melting analysis y a través de la secuenciación de los productos de PCR. Adicionalmente, queremos hacer la determinación de la eficiencia en vivo de nuestro sistema mediante la tranfección de protoplastos con el oligonucleotido DSODM. Y por último, lo que les quería comentar es que este trabajo lo llevamos adelante entre la Estación Experimental de Iñez Alto Grande y el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias. Participamos en este miembros del Laboratorio de Biotecnología, del Laboratorio de Calidad de Fruta y Postcosecha y miembros del Programa de Mejoramiento Genético de Citrus, así como miembros del Laboratorio de Biotecnología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias, que es donde además se encuentra el programa PDCIVA, donde estoy realizando mi doctorado. Les quería agradecer a todos por su atención y estoy a las órdenes para responder las preguntas que tengan para realizarme. Muchas gracias.